Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera De barra en barra, de trago en trago, vive como yo vivo para gozar en la Habana De barra en barra, de trago en trago, de barra en barra, de trago en trago Así se goza la vida, así se goza mi hermano De barra en barra, de trago en trago, de barra en barra, de trago en trago Yo quiero cuando yo muera, tener botella en la mano De barra en barra, de trago en trago, a pupa se barra en barra De barra en trago El rumbero mayor Así Ritmo de Guaracha Así se goza en la vida, así se goza mi hermano De barra en barra, de trago en trago, de barra en barra, de trago en trago Se me acabó el filete y yo lo llevo en trago De barra en barra, de trago en trago, de barra en trago, de trago en trago De barra en trago, de trago en trago, de trago en trago, de trago en trago Directamente de la UCALP al Estado de México Discomóvil Habana DJ Miguel Sandoval